...a la presencia de naves de origen no humano, desplazándose muy cerca de la superficie lunar. Observemos una vez más. De acuerdo a la... Observe con atención el siguiente video. Se trata sin la menor duda, de uno de los videos más espectaculares, que se han registrado en la investigación de este fenómeno, que demuestra la presencia de naves de origen no humano, desplazándose muy cerca de la superficie lunar. Observemos una vez más. De acuerdo a la información en redes sociales de China, este avistamiento fue registrado el 29 de septiembre del 2022 por un testigo desconocido en esta misma nación, y que asimismo no tenía ninguna intención de grabar ovnis. Este visitante apareció de manera fortuita en el ángulo superior izquierdo, y quedó registrado, gracias a que el autor estaba utilizando una cámara P1000 de la marca Nikon, con un lente de 3000 milímetros, lo que le permitió grabar, con enorme nitidez, el paso de este disco, muy cerca de la superficie de nuestro satélite natural. Un evento pocas veces documentado en la historia, ya que, en esta ocasión, no fue un telescopio, sino una cámara profesional de largo alcance, la que grabó con alta definición este evento extraordinario. Incluso, usted mismo, en circunstancias similares, podría convertirse en testigo de un evento muy importante, como este. Es difícil determinar exactamente, a qué distancia se encontraba de la luna, este dispositivo de origen no humano. Sin embargo, no queda la menor duda, de que esta estructura, era de dimensiones considerables. Tomando como referencia el diámetro de nuestro satélite natural, que es de 3474 kilómetros. Se puede estimar que este misterioso disco, se movía a una velocidad aproximada de 300 kilómetros por segundo. El sitio de internet de China, que divulgó este video, señaló que este disco, expone una consistencia metálica, con una serie de puntos alrededor de su circunferencia. Observe, como conforme se desplaza, este cambia de posición, y en el último momento registrado por el testigo, en un cuadro congelado de video, podemos observar que en la zona inferior, expone algo que parecería una especie de hueco. No hay duda, hay actividad, no humana, en nuestro satélite natural.